¡Hálzate! Hálzate, abre los ojos, despiértate, dime qué ves Más allá de lo que nunca soñaste estar Este lugar, ya no mires atrás porque no vas a encontrar El camino de vuelta a la realidad Pronto verás que donde has llegado ya la cordura de poco te servirá Un camino estará donde no llegan tus pies, volarás si crees que no debes caer La libertad ha quedado a tu merced, tu destino será lo que hagas de él Donde el delirio es dueño y se esconde la realidad Dentro de un sueño vive este reino de eternidad Donde la luz no llega y se acaba la oscuridad Lejos del viento, fuera del tiempo has venido a parar Ya no habrá nadie que dicte ninguna ley en tu moral Solo tú has de hallar luz en la oscuridad Viene en el mal El secreto hallarás de la inmortalidad Sobre cinta y papel nunca morirás Encontrarás en el viento tu nación Y tu hogar en el verso de una canción No olvidarás tu senda de libertad Frente a ramas y notas te guiarán A su compás latirá tu corazón si resuena su ritmo en tu interior Donde el delirio es dueño y se esconde la realidad Dentro de un sueño vive este reino de eternidad Donde la luz no llega y se acaba la oscuridad Lejos del viento, fuera del tiempo has venido a parar Donde el viento, fuera del tiempo has venido a parar Donde el viento, fuera del tiempo has venido a parar Donde el viento, fuera del tiempo has venido a parar No hay que iría點 en mi Incredible Miisa es como到s que seguidores salgan solucます Donde delirio es dueño y se esconde la realidad Dentro de un sueño vive este reino de eternidad Donde la luz no llega y se acaba la oscuridad Lejos del viento, fuera del tiempo has venido Donde la voz es brisa y la música luz del sol Una tormenta pinta un paisaje en el corazón Busca en los viejos mapas esa luz que hay en tu interior Y haya camino al reino perdido Allí nacen tus sueños y tus temores mueren La música es tu hogar La música es tu hogar Cuentan que vivió hace no mucho tiempo un tenaz marinero Aunque bravo y fiel levantaba del suelo solo tres pies Siempre hació mostrar su despierta y cora que ante sus compañeros Pero es duro hallar su respeto si no les llegaste al pecho Un día oyó contar la leyenda de un oráculo ya perdido Con la facilidad de cualquier voluntad hace realidad Yo seré quien lo encuentre dijo a la tripulación Mientras ellos dieron el canto a viva voz Sé que un día veré desaparecer la luz de mi mala estrella Cambiará mi fortuna al fin, el sol saldrá por mí Aunque debo a perder la vida lo haré De mover en cielo y tierra para hallar lo que nadie ve Y yo siempre busqué Desde que escuchó aquella vieja historia Soñó con ver cumplido su deseo de ser el hombre más alto que hubo jamás No dudó en marchar y enfrentarse a tormentas, tempestad Secía hambre por montaña y mar hasta donde antes nadie pudo llegar En la cumbre más alta y fría fue donde lo encontró Y entre roca y ventisca resonó su canción Sé que un día veré desaparecer la luz de mi mala estrella Cambiará mi fortuna al fin, el sol saldrá por mí Aunque debo a perder la vida lo haré De mover en cielo y tierra para hallar lo que nadie ve Y yo siempre busqué Sé lo que harás desde lo más profundo No es algo que te pueda dar Pues ya es el hombre más grande en este mundo El que está aquí y de paso me querés Y yo siempre busqué ¡Hasta somosPPfú! ¡Hasta somosPPf! ¡Hasta somosMPf! ¡Hasta somosPPed!! ¡Gracias! 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 No te pudo dar lo que tú anhelabas en realidad Donde quiera que tu destino esté Nuestro amor te llevarás Solo esperaré que recuerdes este hogar Y cuando en la noche temprana Hoy la luna se vuelve a altar En su blanca lupo de verde una vez más Largo tiempo hace ya que abandoné mi hogar Cumplir con mi deber me hizo partir de allí Hoy en la noche y a Troya engañé Cumpliré mi promesa al fin Y sigo el mar para verte una vez más Nada podrá evitar que regrese a tus brazos Quiero regresar a la vida que te quedas Beber junto a los míos y poder besarte una vez más Tomarme en tu regazo y soñar Que siempre junto a ti me voy a quedar Gran error cometí al enfadar a un dios Poseidón tratará de impedirme Al cegar a su hijo su furia desagré Sufrirás el terror del mar Siento que tarde tanto en volver De sirenas escapé Pero mi mente y a Troya engañé Quiero regresar a la vida que te quedas Quiero regresar a la vida que te quedas Beber junto a los míos y poder besarte una vez más Limbarme en tu regazo y soñar Que siempre junto a ti me voy a quedar ¡Gracias! 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 Largo tiempo fue mi rostro no consigo recordar Vestido de mendigo trato de volverte a enamorar Con tus pretendentes acabar Íntima batalla antes de recobrar mi hogar Por tu mano hoy tengo luchar Tras tantos años nunca perdiste la esperanza De que al fin estaba cerca el día en que Y te acabo de ver a ver a su rey Suenan cañones a lo lejos y la ardiente arena bebe el sol Una dama me reta su juego y una copa alzada infunde terror Una oscura prisión mi libertad se llevó Y me encadenarán pero mi mente no la podré exatar Seré un luchador, un guerrero triunfador El pirata más vil, un juglar o el algo aptil La princesa seré, esculpida en su cordel Leyendas por coco batiendo bajo el sol Si apresado está mi cuerpo con la mente viajaré Dejaré mi celda atrás, por las estrellas pasearé Llegaré a aquel lugar del que regreso al despertar Un lugar donde mi alma escapará Me ofrecen el timón de una nueva expedición Esta vez no tardaré, mis hijos quiero ver crecer Nuestra noche ya llegó y aún me abrazas con amor No vuelve a ver el cuento, confina al mejor En mis viajes he visitado un tiempo pasado que no ocurrió Me he ganado el amor y he perdido el temor He navegado en la luna, he sido poeta y soñador Y en mis sueños soñé que no se iba a acabar Y que el sueño al fin era... ¡ROR! 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 ¡CRANBETAR! ¡ROR! ¡ROR! El sueño al fin èllano Está mi cuerpo, con la mente viajaré Dejaré mi celda atrás, por las estrellas pasearé Llegaré a aquel lugar del que regreso al despertar Un lugar donde mi alma escapará En mis viajes he visitado un tiempo pasado que no ocurrió Me he ganado el amor y he perdido el temor He navegado en la luna, he sido poeta y soñador Y en mis sueños soñé que no se iba a acabar Y que el sueño al final era real Puedo escuchar pájaros cantar Tras estos muros de mi soledad Siento el sol hoy brillar contra las olas de un mar Que he logrado al fin no volver a llorar Y aunque no tengo ya nadie con quien pueda hablar Más que ratas corriendo en la oscuridad Solo debo cerrar los ojos y echar a volar Para veros a todos un día más Viajaré a ese lugar donde no pueden entrar Donde ando viendo a mi voluntad Cuando me oiga reírte estaré lejos de aquí Una nueva aventura viviré Pues mis sueños aún no pueden enterrar Y a mi mente jamás la podrán caer 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 Supongo que es porque la gran are from me La cuestión veía Y a mi mente jamás la podrán caer Y a mi mente jamás la podrán caer Y a mi mente jamás la podrán caer Ruina, llanto y dolor, locura y horror Donde ayer hubo paz reinan hoy Mi amada ciudad, mi reino inmortal Mueren ante mis ojos Falso Dios, nos condenas a esta maldición Que infecta nuestra tierra Si hoy he de ver mi mundo arder Te arrastraré conmigo La noche será de tu final El único testigo El único testigo Es en la oscuridad donde he de hallar El remedio de esta enfermedad Ya no habrá moral Ruego piedad Que hagan que me detenga Cuanto habrá que sacrificar Nada importa ya Con tal de salvar mi imperio Si hoy he de ver mi mundo arder Te arrastraré conmigo La noche será de tu final El único testigo Cuanto habrá que sacrificar De que no me haré mi mundo arder La noche será de tu final Que hagan que me despegue Ya no me hagan, ya no me hagan Como ves el último testigo Ya no me hagan que me enferme Ya no me hagan que me enferme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si huyes de ver mi mundo arder, te arrastraré conmigo. La noche será de tu final el único testigo. Todo tu poder, tu alma y tu ser caran en el olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve una luz en la inmensa tempestad, donde las nubes unen agua y cielo. Sobre la costa un bote se hace divisar, bajo las sombras del temporal. Desde la torre más alta del lugar, ojos clavados en esa presencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuán alto puede volar en el cielo un sueño libre sin dueño escapar? De esta monotonía aún no he podido olvidar. Aquellas historias en mi memoria ya está grabado a fuego. ¿Cuál es el video? Yo he de dejar todo atrás y no regresar más allá de este lugar. En un cielo vasto, ¿qué me pueden importar? La familia, la familia, el hecho y el hogar. Si ya con mis manos truco el firmamento al volar. De la madera y metal, decisión e ingenio me dejarán transformar. En realidad del sueño no habrá. No hay cansancio, no hay cansancio, no hay cansancio, dolor, ni noches en vela que impidan que hagan hacer una leyenda. No hay cansancio, no hay cansancio. Así puedo llegar en un lado volar. He logrado volar rota de sol, pero no pude hallar lo que tanto ansiaza. Aquí no hay lugar para mí, todo lo que pude perdir. No hay cansancio, no hay cansancio, no hay cansancio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si me regrese de nuevo a casa Ahora ya solo me queda su perdón Más allá de este lugar En un cielo vasto como el mar Tras aquellas nubes algo me está llamando Que me pueden importar La familia, el lecho y el hogar Si ya con mis manos toco el firmamento Más allá de este lugar En un cielo vasto como el mar Tras aquellas nubes algo me está llamando Que me puede importar La familia, el lecho y el hogar Si ya con mis manos casi puedo llegar a él A ese cielo que yo soy ¡Gracias! ¡Gracias! La niebla se propaga Bajo el solsticio Las calles se oscurecen El camino Bajo el cielo Se hace contemplar un cometa Centenario Y un eclipse Que se unirán Hoy la profecía llegará Hay un libro que esconde Un singular retrato Donde el abismo nace Cuando duerme el sol Magia con furo Soy el guardián De libros ocultos en la oscuridad Hay pedagaminos que te mostrarán Trompos perdidos que deberás tomar Hace ya muchos siglos Surgió una piedra Que al poseerla daba la vida eterna Hoy los astros Lo harán regresar con la ayuda De un éxito Convocados En el ritual Formaremos nuestro renacer Cada doscientos años Cada doscientos años Huelve la profecía En el momento exacto De la luz lunar Magia con furo Soy el guardián De libros ocultos en la oscuridad Hay pedagaminos que te mostrarán Rompos perdidos que deberás tomar 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 De la luz lunar De la luz lunar De la luz lunar Una reliquia antigua que con ti me aportan Pero solo los sabios lo podrán crear Magia con duro, soy el guardián de libros ocultos en la oscuridad Hay pegaminos que te mostrarán grupos vendidos que deberás tomar Gracias por ver el video Dicen que el tiempo es capaz de curar cualquier herida Llaman sanar a ignorar y olvidar por quién sufrías Mi herida ensangra al recordar el polo en mis manos pintar Un cielo partido en dos y la lluvia empapando el cristal El tiempo que te tocó no arrancó ni media queja Siempre una mano tendida y sonrisa de oreja a oreja Me fui pensando en volverte a ver y no me llegué a despedir Y hubiera dicho al saber que ya nunca estarás junto a mí Hoy me soñé otra vez Volvimos a hablar, lágrimas quedaron al despertar Pero me alegra sentir que aún sigues viva en mí Partí en mi mente a buscar más allá de los tristes recuerdos Para tratar de encontrar en mi infancia tus sabios consejos Porque no me pude preparar Porque no me pude preparar sabiendo que se iba a acabar Toda la vida para amar y nos falta un minuto al final Hoy me soñé otra vez, volvimos a hablar Lágrimas quedaron al despertar Pero me alegra sentir que aún sigues viva en mí Hoy me soñé otra vez, volvimos a hablar Lágrimas quedaron al despertar Pero me alegra sentir que aún sigues viva en mí Hoy me soñé otra vez, volvimos a hablar Lágrimas quedaron al despertar Pero me alegra sentir que aún sigues viva en mí Que aún sigues viva en mí Lágrimas quedaron al despertar